Hola chicos, hola familia de nuestro colegio, les quiero dejar un saludo muy especial para esta Semana Santa. Como sabemos, esta vez no podemos ir a la casa de Jesús, pero sí lo podemos invitar a Él a nuestro hogar para acompañarlo y celebrar la Páscoa. Les dejo un enorme y cálido saludo. Hasta pronto. Estamos próximos a vivir la celebración de la fiesta de Pascua. Pidámosle a Jesús que nos abrace muy fuerte, para que cuando todo esto pase, estemos todos y nuestros abrazos sean más sentidos y llenos de amor. Les mando un gran saludo, que tengan unas muy lindas y bendecidas Pascuas en familia. Quería desearles una feliz Pascua de Resurrección. Si bien atravesamos por momentos difíciles, momentos de dudas, de incertidumbre, creo que debemos mantenernos más unidos que nunca, con mucha fe y mucha esperanza de que pronto nos volveremos a reencontrar. Les mando un beso grande para todos. Hola familias, hola chicos. Espero que estén todos bien. Quiero desearles una feliz Pascua de Resurrección. Y que Jesús ilumine nuestros corazones y nos bendiga en todo momento. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hola familia. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificio y el arrepentimiento de nuestros pecados, para resucitar a una vida nueva llena de alegrías por tener al Señor en nuestro corazón. Quiero desearles muy felices Pascua de Resurrección para todos. Saludos. Hola familia. Espero que se encuentren bien y que estos días sean de mucho aprendizaje y de compartir entre ustedes. Deseo que la luz de Jesús resucitado llene sus hogares y les dé mucho, mucho amor. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Hola familias. Les quería desear muchas felicidades, paz y amor para esta semana tan especial. Felices Pascua. Hola familias. Quería desearles una feliz Pascua de Resurrección. Que este tiempo sirva para mantenernos más unidos que nunca. Que con fe y esperanza volveremos a salir adelante y volver a recuperar nuestra vida habitual. Los extrañamos mucho y les deseo lo mejor. Bueno chicos, quiero aprovechar para dejarles un saludo grande. Que este tiempo de cuaresma permita encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro interior. A cuidarse mucho, a quedarse en casa. Muy felices Pascua para todos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en familia. Aprovecho para saludarlos y para decirles que este domingo, además de comer chocolate, preparen el corazón para recibir al Señor Jesús para pensar, reflexionar. Pasen muy bien, se los extraña, los quiero mucho. Hasta pronto. Hola chicos, desde mi hogar, quiero decirles que se los extraño mucho. Pero es importante que nos quedemos en casa para cuidarnos y cuidarnos. Bueno, quiero desearles Felices Pascua, que la pasen muy linda junto a su familia y que lo disfruten mucho. Saludos. Hola familia, hola chicos. En este tiempo tan especial, estamos transcurriendo como es la Semana Santa. Hoy esperen ya para la Pascua, desean con esto, que Jesús realmente puede resucitar de nuestros corazones. Cuídense de los extrañados. Felices Pascuas. Un abrazo y un abrazo. Hola, mi mensaje es para desearles una muy feliz Pascua de Resurrección. Esperando, ansiosa para volver a vernos. Hola familia y queridos chicos, en esta Semana Santa, quiero desearles que puedan compartir en familia, que estén muy cerca de Jesús. Ojalá nos veamos pronto. Felices Pascuas. Buenas tardes a todas las familias. Queremos dejarles un saludo, un mensajito para esta Semana Santa que estamos compartiendo, estamos viviendo de una manera muy particular. Deseándoles a cada uno que pasen en familia, que pasen en paz y que tengan unas muy felices Pascuas. Un saludo para todos. Los detenemos mucho. Hasta pronto. Adiós. Hola, en esta Semana Santa, logremos compartir, escuchar y rezar con nuestra familia. Tengamos como intención la salud para todos. Nos vemos muy pronto. Felices Pascuas. Saludos. Nos ha tocado un tiempo en donde tenemos que quedarnos en casa y cuidar nuestra salud, quedarnos con nuestras familias. Hoy hemos querido llegar a ustedes con un mensaje, ya que es un tiempo tan importante el que estamos viviendo, Semana Santa, en donde Jesús nos enseña con su pasión y su muerte a esperar la resurrección. Así también nosotros esperemos volver a reencontrarnos. Esperemos con esperanza y alegría. Les deseamos a todos unas muy felices Pascuas. Bendiciones para ustedes y su familia. Bueno, quería desearles felices Pascuas, que la pasen linda en familia y prontito vamos a estar todos juntos. Hola chicos, como no lo que es, quería desearles unas felices Pascuas para ustedes y toda su familia. Decirles que ojalá que se pase pronto para poder volvernos a encontrar en la escuela. Los quiero mucho, cuídense. En estos tiempos que nos toca vivir, de estar separados físicamente pero muy cerca en el corazón, les quiero desear a cada uno de ustedes y a sus familias unas felices Pascuas y que el amor de Jesús resucitado nos llene de esperanza. Les mando un beso grande a cada uno de ustedes. Les mando un beso grande a cada uno de ustedes.